Buenos días, espero que todos estéis muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Far Cry 5, por favor cállate, no molestes en mi presentación, que te calles Que pesado Vale, perdonad por esta intro un poco fallida, es que el pesado de Justin no paraba de hablar Que te ca... Se me olvidaba que era tartamudo, vale, vale, vale Ok, que hijos de puta, eh, ha metido un tartamudo Te estás convirtiendo en una leyenda entre los de White Tail Que baje a donde, al vestíbulo Y si me lo indican un poco mejor Debería guardar casquillos para fabricar munición Los lobos empezaban a reaparecer Ahora no sé si volvería Tío, estás hecho una mierda, me gustaría hablar, pero Eli quiere decirte algo Vale, Eli Aquí estás, he estado buscándote a gente Dach habla muy bien de ti Mira, iré directo al grano Reconozco a un buen recluta en cuanto lo veo Nos están machacando No hay más que decir A este ritmo no sé si podremos aguantar algo más de una semana La situación es como mínimo desesperada Estoy intentando recuperar terreno Así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo Pero nuestros hombres cayeron en una trampa Los han secuestrado Y se nos acaba el tiempo Si envío a otro grupo Nos arriesgamos a perderlo todo Pero tú La secta no esperará tu llegada Eres la única persona que puede solucionar esto, agente La única persona a la que se lo puedo confiar Cuento contigo Tendrás que actuar con sigilo La secta sabe que andas cerca Y no dudarán en matar a los nuestros Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas Tráelos de vuelta, agente Buena suerte Vale Tú y yo nos llevaremos bien El asunto es que Witty quiere poner en marcha una emisora de radio pirata Ailai le dijo que ayudaría a organizar a la milicia Pero fijo que lo que quiere es poner su música En fin, vamos a darle el gusto El problema es que no puede emitir nada La secta está bloqueando la señal en toda la zona Nos contó cómo lo hacen Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores Y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla Ocúpate primero de las torres Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla Te avisaré cuando la encuentre Si lo haces Tal vez empieces a convencerme de que eres de fiar Bueno Bueno Tú sí que eres de fiar, ¿eh? No me esperaba esta aquí Buah, pobrecito Bueno, vamos a leerlo en las hojas A ver Sé que no entiendes y te perdono Escuchaste las palabras del padre Pero no llegaste a entenderlas Todos tenemos que hacerse Estar padre ahora sabe lo que tengo que hacer Hubiera preferido embarcarme en este viaje Pero soy consciente que no puede ser Marco Vale ¿Por qué ha sonado así? Nos ayudarás a recuperar esta montaña La milicia lleva años preparándose para esta lucha Y Lai se aseguró de que tuviéramos alijos por todos lados Armas, munición, de todo Debemos estar preparados para lo que sea Pero tal y como están las cosas Deberíamos traer aquí los suministros En vez de dejarlos en un búnker Ya solo nos falta que los putos santitos Encuentren nuestras provisiones Si pudieras traernos los suministros Nos ayudarías muchísimo Eso sí Hay una pega Aquí no tenemos ningún mapa de los alijos Vete a saber por qué Será por seguridad o algo Hay un centinela en la atalaya Jefferson Que debería tener uno Está justo al oeste de aquí Buena suerte y Ten mucho cuidado ahí fuera Vale, gracias Pues ya que nos dan todas las misiones Que nos las den todas y nos vamos Pero conseguimos bueno El control mental de Jacob Te deja hecho un asco Su 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 suerte que te desacabo Lo has estado haciendo de lujo Ahí hay un pavo O algo hay ahí Vamos a ver Es de noche ¿Con qué has conocido a Eli? Estás en buenas manos Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas Pero no te preocupes No te voy a perder de vista Hasta pronto ¿Vale? sacamos las flechas esta piel también vale, a ver hacia donde tenemos que ir para irnos ya vale, vamos a ver las misiones que nos servir salva rehenes, destruye camiones llega al centro de visitantes, vale, está a 300 metros, por lo tanto no va a hacer falta tienda de helicópteros helipuerto o sea, teníamos un helipuerto hacia la bueno, 300 metros se puede hacer así también bueno, teníamos un quad para que hacer el tonto un quad y llegamos más rápido vale, pero una pequeña cosa vale, y si vamos al helipuerto mejor vamos al helipuerto y así nos desplazamos a todos los lados con el helicóptero y llegamos mucho antes vale, ya estamos en helipuerto vale, y aquí se consigue los helicópteros vale, cuál es el más de guerra este tiene pinta de ser de guerra este tiene pinta de ser de guerra a ver si lo es agente, soy Eli detengo a la vista tengo cámaras instaladas en la montaña el centro está justo delante y plagado de sectarios ten cuidado como ya te he dicho si te ven matarán a los nuestros que no lo hagan hay un desagüe cerca que puedes usar para acercarte sigilosamente sin hacer ruido mierda, saben que estás ahí ¿alguno más? ayúdame de esto a pasar mi vida allá voy sálvalos del abismo del diablo por favor vale reines rescatados restantes vale de la misia rescatados entonces queda uno hay uno más fuera probablemente tenga la mayor reserva en los años de nuestra hasta los mejor preparados no son vale lo rescatamos y hasta luego vale vamos para allá tranquilo no hace falta tanta a ver disparar cohetes se está cargando el mapita ahí solo es para informarte hemos perdido un par de patrullas en los últimos días con calma hay una barricada adelante ostras 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 la que me han hecho ostras no me lo esperaba no me lo esperaba para nada un loco dice es que había muchos ahí había que entrar de esta forma me estoy mareando ya parece que se han hecho con todo el túnel un loco usaría la entrada alguien listo iría por arriba mirad ahí abajo entramos en el túnel con helicóptero no me lo esperaba Vale, vamos a entrar por el... Ah, vale, vale, era este helicóptero el que me daba tras, tras, por detrás. Vale. Vale, rescatamos. Pensé que me tiraban por el precipicio. ¡¿Qué coño?! Los has rescatado a todos. Así se las gasta la milicia, gente. Al ayudarnos con los nuestros nos ha subido la moral. Igual hasta acá la breva y nos llegan más reclutas. Joder, sabía que tal vez se equivocaba contigo. Menorabuena. Ya eres miembro de la milicia. Si tienes tiempo, tengo más trabajo. Ven a verme al cubil cuando quieras empezar. ¿A dónde tengo que ir? Magnífico trabajo, agente. Vamos a arrebatarle esta maldita montaña a Jacob. Lo sé. He captado conversaciones de sectarios mosqueados. Han pedido que los helicópteros patrullen en busca de milicianos. No te descuides y presta atención al cielo. ¡No te descuides! ¡No te descuides! ¡No te descuides! ¡Muchas gracias a Jacob! ¡No te descuides! ¡Nos gracias a Jacob! ¡Esto de barrio! Vale, destrozado no se puede hacer nada, vale, vale, a ver que más misiones nos quedan. Llega la antena sur, venga, vamos. Vamos allá, vamos a hacer la misión de Eli, aunque es una tía muy rara, vale, este helicóptero ya no sube como antes, le está costando, le está costando lo suyo. Le está costando lo suyo, vale, es que también la altura es importante. Vamos, llegamos a la antena. Tienes que estar cerca. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales. Eso servirá. La siguiente está al noroeste, en un acantilado con vistas al hotel. Si llevas un traje aéreo, es hora de usarlo. Procúralo estamparte. Vale, la siguiente está por ahí. Qué mal por saco. Vale, y si mientras me paro un poquito por aquí, les doy un poco de time. ¡Enviamos apoyo! ¡Aguantad la posición! Vale, no, que nos van a destrozar el helicóptero. Ahí tenemos que ir a hacer la misión. Venga, el helicóptero, tú puedes. Vale. Vale. Ya deberías verla. Mismo plan. Sube hasta arriba y cárgate el inhibitor. Vale. Ya lo he hecho. Muy bien. Así vale. Un momento. Vale. El tercer inhibidor está en un camión. Al sur. En la carretera que tienes al sur. Si te das prisa, podrías tenderles una emboscada. Deja. No, no, no. Ya ya está. No. No. No, no, no. No. No te das prisa. Me da la casa. Es una carretera que tienes al sur. Si te das prisa podrías tenderles una emboscada. Vale, venga, vamos ahora por el camión. Vale, suena a cosas raras, no sé qué pasa. Vale, vamos a ver ese camioncito bonito que es de ti. ¿Y la camioneta? ¿Qué pasa? ¡Prepárate! ¡Ya viene! ¡Despejado! ¡Witty estará encantado! ¡No puedo decir lo mismo de la gente que no comparta sus gustos musicales! ¡Al final voy a poder confiar en ti y todo! Sí, ¿no? Tengo otro trabajito para ti en el cubil del lobo si no tienes mucha faena. Nos vemos luego. Parece que te ocupaste de una de sus balizas sonoras. Las usan para atraer a los lobos y así poder atraparlos. A ver si puedes encargarte del resto. Los débiles siempre se creen héroes. Independientemente de la causa se consideran guerreros. Pero no son guerreros. Solo son críos. La milicia de Whitetail no la forman soldados, sino farsantes. Su líder I.A.I. no es un héroe, sino un cobarde. No son fuertes, sino débiles. Bueno, venía por mí, ya que sí. Vale, he visto un poco de fuegos artificiales. Vale, salimos para arriba. Cogemos el avioncito Leré. El avioncito y a qué dirección tiramos. A ver. Tami, Barrens, Eli, Palmer. Vale. Pues para allá. Vamos a ascender. Vamos a intentar hacer... Vale, una entrada entre los árboles. A ver. Vale, no hay peligro. Uf, pase muy cerca. Aquí también estoy pasando muy cerca. Que ha sonado, eh. Se lo rozamos. Vale. Vale. La entrada está ahí, vale. Vale, el árbol nos ha ayudado a aterrizar. Hola. Esos putos lobos me aterrorizan. ¿Sabes cómo los llaman? Jueces. Si no les gusta, se acabó. Eres comida para perros. Tengo un trabajito. ¿Recuerdas el gran Liu? ¿Aquel antro del que te sacamos? Necesito que vuelvas allí. Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs. Y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti. ¿Quieres sonsacarle la ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico resista tanto como tú. Como delate nuestra posición, es nuestro fin. Vas a tener que darte prisa. Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo. Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo, ¿en qué nos diferenciaríamos de Jacob? No. No pienso rebajarme a eso. En vez de eso, vamos a hacer lo siguiente. Witty ha preparado una desprogramación, como la que usamos contigo. Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs y poner la que voy a darte. Y después... Bueno, veremos qué ocurre. Si todo sale como debería, nuestro chico volverá a la Tierra. De lo contrario... En fin... Ya veremos cuando llegue el momento. Vale. Eli... Es tu arma. Y sigue sin llamar. No tenía claro si volverías. Supongo que no dejas de sorprenderme. Este topo estaba a cargo de la seguridad del chale. Menos mal que no es muy bueno en su trabajo y acabó en mi patio de recreo. Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos. Si los has visto en acción, ya sabrás lo despiadados que son. ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de tiro? Personas vivas. Así se insensibilizan para después poder matar. Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta. Hay que sacrificarlos como los monstruos que son. Así pues, vas a plantarte en ese chale. Te vas a cargar a todos los elegidos que veas. Vas a colocar explosivos en el edificio. Y luego veremos cómo todo el lugar se va a tomar por culo y queda reducido a cenizas. ¿Qué te parece? Genial. Venga. Espera, que tenemos que ver a nuestro amiguito. ¿Dónde está nuestro amiguito? Estaba por aquí. Tío, nuestro amigo. Era este, ¿verdad? En los momentos duros me gusta conducir para despejarme. Pero con esos jueces y la secta por ahí, no es plan de jugársela. Vale, este no es. No sé dónde está, pero bueno, vamos. A ver, cogemos un helicóptero. Lo teníamos a mano. Aquí lo teníamos. Tenemos que llamarlo. R comercial. A ver si tenemos que vender algo de botín. Piel de lobo. Piel de lobo. A lo mejor lo necesitamos para alguna misión. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo dejamos de momento. No necesitamos más pasta. Vale. Helicóptero de guerra. Vale. Nos ponemos el arma por si acaso tenemos que usarla. Y tiramos para estación. Convoy armado de montaña. Eso me interesaría, pero todavía no. Vale. Guerra contra... Vale. Aquí ya hemos estado. Vamos al Cedar este. Ya hemos estado antes. Vale. No nos dejaba destruirlo porque, claro, teníamos esta misión. Vale. Bajando un poco la altura. Vale. Ya lo vemos. Eso es un puente. Veo por las cámaras. Gran View está justo al norte de tu posición. Muévete. Atención. Hay helicópteros en la zona. Eso es una jodida fortaleza. Vale. 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 a los elegidos ok vale, vale nos van a destrozar el helicóptero dentro de cero coma así que lo mejor será aterrizar entrar en la casa tomar por saco vale, vamos a cogerle el helicóptero dentro de cero vale, vamos a cogerle el arma no tienes lugar en el nuevo mundo infiel por la voluntad del padre voy a darle caza pero qué vale, y tengo que colocar otra por aquí abajo vale, y como entro en la parte de abajo vale, alguna entrada para la parte de abajo si la he vale vale vale, me largo, me largo, me largo me largo me largo me largo ah, tomar por saco vale el helicóptero no es buena idea oye, pero tampoco nos daba mucho tiempo de 15 segundos será salir pitando ostras 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 escapada 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 el chalet vale, he hecho entras siendo tú y sales siendo otra persona y lai cree que eres de fiar pero solo el tiempo lo dirá en fin queda mucho más por hacer en el cubil pásate si andas cerca y gracias agente por todo lo que has hecho ayúdanme estoy inmovilizado vale vale vais a flipar con él madre mía vale, nos vamos para arriba por si acaso nos ataca algún animal más vale nada por aquí vale, ¿cuál es la otra misión? arroyo de la viuda vale vale, a ver a dónde hay que ir llega la atalaya a ver dónde está la atalaya en el mapa ahí arriba vale, pues está al lado viajamos al helipuerto cogemos un avioncito y tal que así llegamos ahí vale vale vale, hay que llamar un helicóptero vale, si me dejan el mismo de siempre que la verdad que nos está dando bastante resultado vale entramos vale vale y vamos para allá vale aquí también tienen un helicóptero vale vale aterrizza el helicóptero bueno, ahí se queda vale los búnkeres están marcados en el mapa cuando lo tengas ve al que quieras pero los edinistas han enviado partidas de caza vale vale llega a esas dos cabañas 600 metros esta es la más cercana bueno me llaman el chico de los recados me llaman el chico de los recaos ostras qué guapo esto, ¿no? qué guapo imagínate meterte por ahí con un barquito y saltar por ahí está guapo vale ¿a dónde tenemos que llegar? ahí está ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando? vale ya te he visto vale esto es demasiado vale se acabó la musiquita ostras, ostras bueno a lo mejor puedo salir encuentra el escondite dentro de la cabaña bueno vamos a ver estamos por arriba la cabaña está on fire investiga la cabaña es demasiado obvio y en la despensa algo que te lleve al subsuelo algo que te lleve al subsuelo algo que te lleve al subsuelo qué susto bueno damos una vuelta alrededor la casita a ver entramos en la casita todo está quemado ¿lo has encontrado? el elijo tiene un rastreador que enviará una señal a tu radio cuando te acerques lo habrán escondido bajo tierra no es plan de guardarlo en las cabañas bajo tierra ¿dónde? me está rayando un poco no es plan de guardarlo vale estoy en la zona de búsqueda vale vale ahí está vale vale aquí tiene que estar vale vamos a por el siguiente el cóptero sigue intacto ¿verdad? dime que sí vale vale nos podemos montar en la parte de atrás pero no en la parte del conductor tenemos que arreglar eso a ver y por aquí entrar vale la parte del conductor vale nos ha costado un poquito pero ya hemos recuperado nuestro helicóptero vale vale te veo por las cámaras el helico debería estar por ahí vale mierda una patrulla sectaria se dirige a tu posición date prisa vale 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 nos tiramos de aquí así un poquito y un segundito y un segundito nosotros teníamos aquí alguien que nos acompañara asignar vamos a pedir ayuda macho ayuda aérea contacto visual el helico tiene que estar fuera de la cabaña voy a echar un vistazo no he visto nada dime que debo hacer hecho que más de momento nada vale a ver qué encontramos dentro de la cabaña esta no la hemos prendido dentro de la cabaña vamos a ver por fuera podría parecer un refugio ya sabes como una escotilla vale vale búnker vale ¿hacia dónde? mierda era el último alijo agente estás cerca que esos santitos no se piden con nuestras provisiones vale vamos para allá y en la cabaña de qué estrella muy bien para bombardear no veo lo que está señalando no tengo línea de visión con el objetivo no tengo su posición lo tengo a la vista eh te veo por la cámara espera oh no esos mamones han saqueado un lugar y se escapan con nuestro alijo vea por ellos y recupéralo rápido se escapan así esto ha sido buena vale 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 vamos al cubil del lobo aquí está el cubil del lobo viaje rápido ay 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 vale he visto lo rápido que estamos haciendo las misiones ostras mancha me alegra me ha salido vale vaya menos mal que hemos podido aprovechar esta mierda en vez de dejar que coja polvo en el búnker es muy útil no puedo creer que atrapases a esos tipos pensaba que habrían escapado si llegamos a tener a un par más como tú hace tiempo que nos habríamos ventilado a los serenistas gracias de nuevo agente completados agente podemos hablar el plan de Tami ha salido bien no es misión secundaria no quiero vale llega al gran view mejora los cebos vale vamos aquí primero liberate liberate te digo vale otra vez el mismísimo helicóptero que tan buena suerte nos da y nos vamos al gran view que lo vamos a destrozar vale por aquí ya nos podemos colar ahí tenemos a Nick abandonas la zona de misión bueno mira agente si por mi fuera habrías muerto hace tiempo arma al rojo vivo bomba afuera tiene otra idea y quiere hablar contigo bomba afuera es no te preocupes mis cazadores te llevarán hasta el vale me están persiguiendo ¿verdad? pide en toda la pinta me persiguen me persiguen debería estar cerrado no hagas ruido no queremos que Briggs salga herido te advierto que no tengo cámaras en el edificio recuerda una vez estés dentro cambia la cinta y deja que la desprogramación haga el resto bienvenidos a Bombardiolandia población ratatatata bomba afuera Vale, vamos a entrar en el hotel Vale, vale, a ver No antes No antes Despertamos a ese A este también Nos preparamos para Una entrada triunfal Espero que estés contento Vale, qué rápido reaccionamos ahí Qué rápido fuimos Zona de búsqueda Tenemos que buscar No me acuerdo que tenemos que buscar Alexi ¿Lo has encontrado? Deja que la cinta... Cazar o matar Mierda Veo camionitas hacia tu posición Jacob sabría que volveríamos a la carga Veo morteros y ametralladoras fuera Improvisa Están bien aprovisionados Llegan santitos por la carretera Blanco no viable Le daré a los compañeros Puedo atacar No se puede No se puede No se puede vale... vamos a abrir así un poquito la puerta... ¿viene alguien? no, ¿verdad? ostras... me iba a venir por detrás a atacarme, ¿ves? vale, vale, ahí hay alguien... vamos a abrir la puerta abre la puerta... venga... valiente venga, valiente... valiente... era una broma, dice vale... vale, va a venir a ayudarle, ¿no? desde el lago, ¿dónde está el lago? helicópteros llegan embarcaciones los dos nobody can hear Heidi! everybody can hear me! everybody can hear me, 私達 IoT veo el objetivo ai ¡Mira cómo bailan los santitos! Vale En el jardín del Edén hay sitio para todos, ¿vale? Pero para todos vosotros Voy a plantar plantas como vosotros, ya veréis Con vuestro material putrefacto Vale, me queda un pavo por aquí Que se ha quedado enganchado ahí, pobrecito Camiones por delante, pues ¡Ya lo veo! ¡Dios quiere que mueras! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Lo tengo a la vista! ¡Franco tirador! ¡Franco avistado, joder! ¡Franco avistado, joder! ¡Franco avistado, joder!